La de Samantzi. ¿Dónde vas? A la terraza, coge tu muleta. Espérate un momento. Porque... Quiero hacer una cosa en la terraza. Sí, hombre. ¡Por favor! Qué pesada Samanta, me estoy cansando ya y estoy harto. ¿Sabes quién se está cansando? Yo. Yo me estoy cansando. No, me estoy cansando yo. ¿Estás enfadado? No. Ah, vale. ¿Por qué te ibas a enfadar? ¿Por qué me iba a enfadar? Es una guarrería. ¿Entiendes? Y yo de los fumadores estoy hasta la... Mira, no... Samanta, ¿qué pasa? Nada. Es que me estoy callando hoy. Una de cosas... Y yo también me las callo siempre, ¿sabes? Yo me las callo siempre. Pues muy mal. Así me he callado. Samanta. ¿Quién? No estás enfadado, ¿no? No, no. Te lo juro. Vale. Qué enfadado, Samanta. ¿Eh? No. Te estoy esperando a que termines. ¿Te estás enfadado? Vale, pues voy a enfadarme yo. Porque yo sí tengo motivos para enfadarme. Estoy esperando a que termines, ¿sabes, Samanta? Vale, vale. Yo ya me he enfadado. No me quería enfadar. Estoy aquí respetándote a que tú termines. Y ahora me he vuelto enfadada. ¿Entiendes? Te enfadas, tú me enfado yo. Pero yo con motivos. Yo siempre tengo razón. Menos cuando no la tengo. Y tienes el hueco. Y tienes la cama. Y siempre razón. Y yo la manera. De no poder aceptar. Que tú jamás vas a estar. Que existes solo en la sombra. Y así no hay quien se quiera. Yo la verdad es que sin más. No me hace falta recordar. Pero me pierdo si no estás aquí. No estás aquí. Sin más. Sin más. Pero me pierdo si no estás aquí. No estás aquí. Sin más. 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 Es que no, no. Es que no, no. Es que no, no. Tropezando en cada piedra del lugar Voy sanando mis heridas al compás En un entismo Yo tampoco entiendo muchas cosas ¿Quieres que lo hablemos? ¿Está petis? Voy ¿Qué? ¿A cuál? A la que tú quieras Encenderos los micros, no los apaguéis Hombre, va, por favor Pues mira, vas a tener suerte Porque escribirse me da mejor que hablar Y de esta fiesta no pude salir Por eso voy dando tumbos Tropezando en cada piedra del lugar Voy sanando mis heridas al compás Y vuelvo ¿Tú desde cuándo das la mano a la gente? Sin rumbo Desde que me importa Pasa Pasa Guapa está Gracias, gracias Adiós Es que llevas un outfit que digo, digo Dios, Dios Si voy a echar un cuadro A mí me encanta Soy muy enfadado contigo No, la palabra soy No me toques los cojones Porque te estás enfadando Y yo quiero ¿Estás contento? Sí Ya lo sé No estás enfadado No me he dicho por qué Estoy contento, ni con quién, ni por qué Estoy... Bueno Sin más Esperándome Pero bien ¿Esperando a qué? Esperar no vale nada Bueno, pero La situación, el contexto Lo exige Me voy de aquí Ven, Samantha, ven Estoy harta Samantha, ven El ratito que me queda, ven ¿Eh? ¡Ah! El ratito que me queda ¿Qué? Mucho bebé El ratito que me queda ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que el ratito que me queda Podemos chocarla cada vez que estemos muy de acuerdo ¿Y algo? Vale Estúpida ¿Confías en mí? Sí ¿Y tú? Yo también Yo también Estás mojada ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Tonto! Porque no puedo correr Es que... Te la guardo Esta está guardada Cuando menos te lo esperes Sí Pues, tía Era complicado, ¿eh? ¡Joder! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? El que estaba haciendo la corión Es que no estoy bien aún Y no sé si estaré bien el domingo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Estás mejor? Y no llores No pongas esa cara de pena Que está bien A ver, esa cara de felicidad Una mierda Cara de felicidad Muy bien A ese turno ¿Cuánta? Está por V ¿Qué? ¡Hazmelo con la mano! ¡No! ¡Que me mareo! ¡No me gustan las alturas así! ¡Hotia! Sí Entonces cuando se colgó aquí No, pero no la tiré No la he tirado Es que sabes que estoy un poco preocupada Pues no estoy ¿Y si me cago viva? Bueno Tú estás montada en montaña rusa ¿Qué? Pues esto es lo mismo ¿Qué? ¿Hazmelo con la aventura? Sí Pues esto es lo mismo Pero cantando y afinando ¡Hazmelo con la aventura! ¡Ostras, compras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huye! ¡Fladio! ¡Es que está nervioso! Cuidado la gafa que la rompe, la está tapando. ¡Cuidado, Samantha! ¡Fladio, relájate! ¡Samanta, me estás cansando, eh! Que casi rompen mi gafa, ¿sabes? Y es... ¡Como por tres! ¡Samanta, viene sueño, no me gusta! ¡Samanta, qué te pasa! ¡Que tengo sueño! ¡Es que no he podido hacer sienta! ¡Conmigo nada es para ti, ni hacer de saber! ¡Me conoces, eh! Imagínate que soy un dragón. ¡El cielo está cansado y ha de ser la lluvia atrás! ¡Clara! ¡Te voy a tratar bien! ¡La Monta ya está, venga! Bueno, vamos al lío. Ya os hemos explicado antes cómo estaba la situación. Os lo hemos explicado en plató cuando hemos bajado. Habéis podido hablar con vuestras familias, todo está bien. Vosotros estáis decididos a quedaros aquí. Y finalmente, ya sabéis que no va a haber gala mañana. Y esto es lo que hemos decidido hacer. ¿De acuerdo? En cualquier caso, de la misma manera que cuando estábamos hablando, han ido cambiando las cosas en media hora, puede ocurrir. Esto es a día de hoy. Igual mañana vengo y os digo, chatines, chatinas, hasta luego, Mari Carmen. O os digo, no se hace nada y nos quedamos aquí. No lo sé. ¿De acuerdo? O sea que no os puedo asegurar, pero a día de hoy, este es el plan. El Flavio está en plan dramático ahí fuera, no sé qué pasa. No sé por qué. Flavio, ¿por qué estás dramático? Nada. No sé por qué. No sé por qué. Qué espectacular. Muchas gracias. Por ese voile. No, tío, tienes que ponerlo. No puedes no ponerlo. Ah, vale. Perdón, no me he dado cuenta. Está muy rara. Todo el mundo me dice que ahora mismo estoy en mi papel. No. Y el concursante favorito o favorita de esta noche es... ¿Lo dices tú, Pepa? Lo digo yo mejor. ¡Samanta! ¡Samanta! Oye, no te vas a escapar, Samanta. Lo primero, enhorabuena. Gracias. Y lo segundo, no sé, ha sido una pregunta a lo loco, random. ¿Con quién vas a cenar? Tiene que ser uno, ¿eh? Uno o una, no hagamos un bautizo. ¿Quieres trazo? Digo un plazo. Claro que sí. Un plazo. Yo no me he enterado. ¿Quién has dicho? Flavio, ha dicho Flavio. Ah, claro. Vale, vale, vale. Flavio, ha dicho Flavio. Flavio, ha dicho Flavio. ¡Suscríbete al canal!